Si sos pescador deportivo, La Feliz tiene una sorpresa para vos. El próximo 14 de octubre te espera porque se realiza así el concurso de pesca a la pieza de mayor peso Ciudad de Mar del Plata. Si querés tener más información acerca de este evento, solo tenés que ingresar en la página www.clubdepescanmardelplata.com Seguí disfrutando del programa igual que nosotros en el segundo bloque de La Postadera.